Hola, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, estupendo. ¿Qué tal, Fernando? Bien, fantástico. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a meternos en harina, ¿eh? Ahí va. Te vas a meter con... Vamos a meternos en harina. Vamos a hablar de... De clubs. De clubs. De clubs ciclistas. Y en concreto, del trabajo de la junta directiva de un club. Sí, señor. Cuidado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Lo dicho, ya estamos. Bueno, vamos a meter el dedito ahí bien en la llaga y que haya jaleo. A ver, jaleo. Vamos a ver. El trabajo de la junta directiva de un club ciclista. Sí. Ok. Tú estás en algún cargo. Yo no estoy en ningún cargo. Tú eres uno de los patrocinadores del club. Perdón. Este año he sido el patrocinador del club. Porque no ha habido otro. Porque nadie más ha puesto perra más que yo. Vale, vale. Y yo, en mi caso, soy el secretario del club. Vale. Vale. Bueno. Entonces, ahora estamos en navidades. Está siendo la hora de renovar por un club o de fichar por un club o de cambiarte de club o de hacerte de un club. Exacto. Y, por ejemplo, en el club ciclista Lobos, MTB Lobos, el presidente ha dicho que este año que viene ya no quiere ser presidente. Ajá. Le comenté, pues, que había hecho un trabajo cojonudo. Que, para bien o para mal, ¿tiene frío o qué? Hace fresco, sí. Hala, tira. Eres un plato. Es un poquito de fresco. Y yo soy mediterráneo, soy de calorcito, macho. Esto es horroroso. Te frío cada vez de aquí y sin aguantar. Hala, tira. Ya me has cortado el rollo. No, venga, venga, venga. Lo del press y el patrocinio y demás. Sí. Al presidente le estábamos echando muchas pullas de jiji, jaja, que presidente de inmisión, que presidente de moción de censura. Cuidado con estas cosicas porque hacen mella. Parece una tontería el estar ahí, jaja, presi, dimisión, tal palco y tal. Cuidado, cuidado porque el press y a lo mejor te sigue poniendo cara de risa, pero por dentro le jode. Exactamente. ¿Y por qué le jode? Porque el press y cura, ¿sabes? Otra cosa es que tú, que estás en tu club, que tienes tu grupo de WhatsApp, y que simplemente llegas y dices, Eh, fin de semana y ruta. Sí, pues aquí, aquí y acá. Detrás de todo eso hay un trabajo, hay un perder tu tiempo. Un perder tu tiempo en buscar rutas, en a ver dónde vas, en a ver cómo vas. Hacerte responsable, hacerte responsable de que a la gente le gusten las rutas o no le gusten las rutas, o que sean para todos los públicos. O sea, que deja de echar mierda, ¿eh? Si eres tú el que simplemente está en el WhatsApp y dice, joder, que puta mierda otra vez del mismo sitio, ¿eh? Pues lo que digo yo, hazlo tú, hazlo tú. Si no te gusta, vas y lo haces tú, pero si está muy bien en el sofá de casa, te llega el mensajito, ah, de puta madre, este día me gusta, este día no me gusta. Cuidado con eso. Eh, jaja, 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 jaja. Qué bien me estoy quedando. ¿Pero a quién se lo estás diciendo? A todo el mundo en general. Ah, vale. ¿Pero estás pensando en alguien en particular o qué? No, no. Tengo la mente en blanco, ¿sabes? Es que estos vídeos a mí me molan, los de meter la llaga y... Joder. Venga, sigue. Vale, como os he dicho, yo he sido patrocinador de Clujicista MTB Lobos, ¿vale? Este año que viene no voy a poder ser patrocinador. Por circunstancias, joder, ya los habéis todos. O sea, ha habido un descenso de venta de cascos, gafas, zapatillas, guantes. Yo eso ya no vendo en la tienda de la Viti. Ahora me dedico a reparar, a reparar, a reparar. Antes había unos ingresos que ahora este año no ha habido, no ha habido. Entonces este año, pues yo comercialmente, yo es que ya no puedo hacer una inversión en un club, ya no me viene bien. Igual de aquí a tres meses, cuatro o cinco, podría haber sido capaz de haber hecho un esfuerzo. Pues eso también, digo yo, que lo tendrían que entender. Se hace lo que buenamente se puede. Ha sido un año jodido para todos. ¿Qué habéis hecho en vuestro club? Claro. Ah, vale. No lo quiero decir. Sí, poco o nada. Poco o nada quiero decir. No, que te quiero decir con los patrocinadores. Ah, ah. ¿De qué hemos tenido nosotros? Nosotros hemos tenido un detallazo este año porque, claro, nuestros patrocinadores son bares, el cruz ciclista El Molino, el bar El Molino Valdés Partera. Pero, en general, todos los patrocinadores, todos los del mercado, informáticas y demás, han tenido un año... De mierda. ...como el culo. Claro. ¿Sabes? Entonces, idea del Presi, corroborada por toda la Junta Directiva, que para eso hay unos estatutos y hay una Junta Directiva que muchas cosas no tiene que informar al resto, en a ver si es una opinión o no, porque para eso se les da unos poderes a la Junta Directiva. Esa Junta Directiva, a través de una idea inicial del Presi, no se le cobra este año el patrocinio a ningún patrocinador. ¡Ojito cuidado, eh! El Club Ciclista, el Molino de Valdés Partera, este año no cobra de ningún patrocinador. ¿Por qué? Pues porque hay que arrimar el hombro. ¿Sabes? Hay que arrimar el hombro e intentar ayudar a los que te ayudan. Entonces, este año, no hay dinero de patrocinadores. Esa es la gran idea, que a mí me parece un detallazo, ojonudo, y así lo corroboraron luego los patrocinadores, que estuvieron súper agradecidos. Así que desde aquí, pues es un año más y muchas gracias por ese patrocinio. Que luego, claro, luego ellos aún retoman con más fuerza ese patrocinio. Esa es la idea, es que dices, hostias, esta gente, pues, a ver, que no lo digo por los lobos, ¿vale? Yo voy a seguir con los lobos intentando estar ahí, intentando ayudar en todo lo que pueda. Y si de aquí a tres meses, cuatro... Porque en ningún otro lado te quieren, o sea, que... ¡Qué cabrón! Si de aquí a tres, cuatro meses, pues, 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 puedo. Pues yo seré el primero que les diré, oye, que podemos hacer esto, que podemos hacer lo otro, o que puedo aportar no sé qué. Claro. Pero, coño, que nos tenemos que ayudar todos. Exactamente, exactamente. Hay que dar un poco un día, otro poco recibir, pues, bueno. Exacto. Y luego hay detalles, hay detallicos que se intentan hacer con el club. Y que, ojo, que la gran mayoría, la gran mayoría viene a bien recibirlos, ¿eh? Y están agradecidos. Luego siempre hay un sector, siempre hay un sector que no hace más que tocar los cojones. ¿Pero estás hablando de tu club o del mío? Estoy hablando en general. Vale, vale, vale. Estoy hablando en general, ¿sabes? Porque en todos los grupos hay. Siempre hay unos cuantos que no están contentos con nada, ¿sabes? Pues, escucha, si no estás contento, ahí tienes la puerta, ¿sabes? Que nadie te obliga, ¿me entiendes? Es, pero vamos a respetar el trabajo de todos y en especial el trabajo de la Junta Directiva, que pierde su tiempo, porque hay muchísimas cosas que la gente no ve, ¿sabes? Y que no dices tampoco, porque tampoco necesitas que te estén dorando la píldora. Tienes que hacer esto, vas allí, vas acá, coges esto, ahora el tema de las licencias, pues, ahora las licencias, ahora el secretario irá a llevar todas las licencias, a recoger todas las licencias, a entregarlas, todo. Eso es tiempo personal que pierde cada uno. Entonces, siempre, si estás en un club y estás en tu grupo de WhatsApp con el club, agradeces siempre el trabajo que hacen los demás, ¿sabes? Para todo. Entonces, yo creo que yo no tengo nada más que decir sobre este respecto. Y, por cierto, la licencia. Este año, ¿cuánto has utilizado la licencia? Ni en ninguna redad. Ni en ninguna marcha, ni en ninguna marcha. Lo que pasa es que, dices, por el seguro. ¿Te vas a federar este año que viene, Jesús? Yo, mi idea es seguir federando. Mi idea es también, me voy a seguir federando. Porque si es lo que te pasó a ti, te pegas la gran piña. Mira, ya hace un mes, hace un mes, haciendo el tonto en un charco, se me fue la bicicleta para un lado y mi pierna para el otro. Y me pegó un del carro de mil paredes de narices. Bueno, no me pasó nada, no he necesitado la licencia. Pero igual que te pasa eso, pues te haces un estropicio. Y ahí tienes el seguro médico, que vas a la clínica, te atienden en el momento, te hacen un seguimiento. En cualquier momento te puede pasar. Entonces, yo me voy a seguir haciendo la licencia y a mi crío de cuatro años le voy a seguir haciendo la licencia. Así es. En cualquier momento, pilla la bicicleta, bajamos al parque, se pega un chufazo y se pega a la de. Así es. Y aparte de que hay que apoyar, es lo mismo, hay que apoyar el ciclismo, hay que apoyar... Exacto. Y la federación, pues recibe ayudas con respecto a las licencias que tiene. Contra menos licencias tenga, menos ayudas va a haber. Y contra menos ayudas, menos carreras. Así es. Y menos... Este año no se ha podido hacer, pero de cada año que viene al año siguiente. Parece que sí, entonces... Hay que apoyar dentro de lo que nos supone a nosotros. 100 euros al año, que 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 te diga. Yo cada vez que voy al Mercadona a comprar, me gasto 80. Y no compras nada. Cada día compras. Pero que he comprado, que he comprado y me he dejado 80. Pero es que la semana que viene, otros 80. Dice, bueno, pues al que me gaste 80 euros este año en la licencia, pues bueno. Bueno, Fernando, un placer. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Muy clarinete. Y ahora mandar un mensaje a vuestro presidente. Y luego le den las gracias ya a los secretarios, a los tesoreros. Exacto. Vale, bueno. Abrazos para ellos y besitos para ellas. Chao, chao. Adiós. A ver qué sale. A ver, ahora estamos... Vale, ya está. A ver. Acércate un poco más. Más. Ahí se oye, ¿no? Mira. Pero que te diga. Sí. Todo así se va a caer, ¿verdad? Voy a dejar la bicicleta. ¡Ja! Voy a dejar el suelo. Ya, ya. Para que se vea que somos ciclistas, que no somos... Que estamos aquí de barrazos, ¿peño? Perfecto. Sí, seguro. Sí. Perfecto. 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 ¡Gracias!